Oye, ¿para quién estás componiendo, Calima? Este, bueno, hay un montón de proyectos ahorita que nos acaban de pedir con mucho gusto para dos personas en España, para Anaí, que está por hacer disco nuevo, para Ana Victoria. Yo nada más me pongo a componer todos los que me entero que están por regresar a cantar y pues yo les mando cosas a ver si están interesados. A mí me encantaría, obviamente, participar de toda la era creativa de todas estas artistas.